Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos tacos de suadero. ¡Ay! Los tacos de suadero son maravillosos, es una cosa muy típica del Distrito Federal y la verdad es que en el norte de la República, que yo soy de Monterrey, pues allá no hay esos tacos. Pero bueno, vamos a difundir esta cultura porque son deliciosos. Van a ver que sencillos, no tienen que anotar nada, al final del video les dejo yo la liga donde pueden imprimir esta receta y verla escrita en Cocina y Comparte.com. De cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a requerir. Va a ser un kilo de suadero, así se pide, es una parte que está como por la costilla de la res y es una carne que tiene un poquito de grasa. Vamos a pedirla en trozos de preferencia, se puede cocer entero pero se tarda más, entonces en trozos un poquito grandes porque luego lo vamos a picar finamente pero primero se cuece. Vamos a necesitar también media cucharita de sal y media taza de agua para cocer el suadero y unas cebollitas cambray así enteras, son muy indispensables para acompañar estos tacos. Estos se acompañan siempre de una salsita de aguacate, van a ver que fácil hacerla. Vamos a requerir dos aguacates, media cucharita de sal y un chilito serrano para que amarre, van a ver que rica la salsa de aguacate. Y bueno obviamente para hacer los tacos vamos a requerir tortillas de maíz al gusto, cebollita picada muy finamente, un manojito de cilantro también lavado y desinfectado y picado finamente, indispensable. Primero que nada colocamos en un sartén un poquito hondo el suadero con la media taza de agua y una cucharita de sal. Tapamos y dejamos cocer a fuego medio durante 20 minutos moviendo de vez en cuando para que se cueza parejo. Retiramos la carne del sartén con una pinza, la dejamos enfriar un poco y picamos en trozos pequeños. La regresamos al sartén, agregamos las cebollitas de cambray enteras y continuamos cociendo 10 minutos más moviendo constantemente. Para preparar la salsa molemos en la licuadora la pulpa de los aguacates, el chile serrano ya sin rabo y media cucharita de sal, las 5 ramas de cilantro y un poquito de agua para poder moler perfectamente bien. Reservamos la salsa. Para servir los tacos calentamos las tortillas sobre el comal, agregamos un poco de suadero, salsa, la cebolla blanca picada y el cilantro picado. Servimos acompañados de cebollitas de cambray. Pues antes de probar estos tacos de suadero les voy a comentar que ya está el app de Cocina y Comparte perfectamente gratis en la tienda de iPhone y también en la de Android. Así es de que no se la pierdan, aquí traen todos los videos, todas las recetas, las pueden buscar, mandar a sus favoritas, etc. No se la pierdan. Y bueno, vamos a ver, a entrarle con gusto a estos taquitos de suadero. Ay, qué cosa tan sabrosa los tacos de suadero. Acá en el centro se acostumbran mucho, acá en el Distrito Federal. La verdad yo soy de Monterrey, me encantan los tacos de trompo, los tacos asados, de carne asada, pero estos taquitos no les piden nada. No se vayan a enojar mis compatriotas regios. Aquí los dejo, si les gusta la receta, manita para arriba. Les dejo la liga para imprimir esta receta en Cocina y Comparte.com y para seguirnos en Cocina al Natural. Los dejo con el antojo. Hasta la próxima. Gracias.